Estás muriendo de odio Estás muriendo de odio Yo vestido de diorio Oliendo a emporio Estoy en otro episodio Con los pies en el podio Ahora en mi mando yo y yo Ya estoy en otro rollo Desde aquí no lo oigo Yo estoy en lo propio moviendo negocios Mirando por mi mi nevera, mi rollo, mi piedra, mi folio Y a ti el gilorio no te deja dormir De la muerte soy novio, yo le doy por ocio Pide matrimonio y se va a arrepentir Me están llamando marcas, ha petado y oigo Yo tengo una marca igual que Caim Yo, oh, 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 oh Dentro tengo un demonio Oh, oh, oh Y aunque parezca obvio Oh, oh, oh Canarias está en el podio Se armó el oligopolio Estás muriendo de odio Yo vestido de diorio Oliendo a emporio Estoy en otro episodio Con los pies en el podio Ahora en mi mando yo y yo Ya estoy en otro rollo Desde aquí no lo oigo Ese culo no es B Pero está notorio Se me vio por la city Según los testimonios Siempre con una Hello Kitty Buriflo Capitolio Porque es que de flow tengo un auditorio Y si quiere más bro tengo repertorio Y el que quería joder se jodió Parezco sacado de un laboratorio Porque es imposible que mi madre quepa todo el piquete con el que me parió Por eso yo apréndelo Dame ese micro y enciéndelo Poseído en el estudio y no creo en tu dio Pero mi cruz va en el escritorio La conciencia tranquila Porque mi coche siempre lo pago yo Y si quiero vacilar La ropa y las botellas las pago yo Brother ponte las pilas A tirarle a mi piba te enseño yo Te quedaste en el twenty eso creo yo Después de esto tu cara dos puntos y yo Están muriendo de odio Yo vestido de diorio Oleando a emporio Estoy en otro episodio Con los pies en el podio Ahora en mi mando yo y yo Ya estoy en otro rollo Desde aquí no lo oigo Yo vestido de diorio Oleando a emporio Estoy en otro episodio Con los pies en el podio Ahora en mi mando yo y yo Ya estoy en otro rollo Desde aquí no lo oigo Lo oigo